Hola que tal chicos, aquí estamos con Doom, el multijugador y aquí pues quería daros mi opinión sobre lo que he jugado ya al multijugador y bueno, y el tema de los desbloqueos de las armas aquí como estáis viendo, está desbloqueado todo yo lo he desbloqueado en el nivel 16, todo queda desbloqueado todas estas armas, los módulos de pirateo que son las ventajas y algunas cosas del equipo pues bueno, todavía no, pero que todas las armas ya estén desbloqueadas en este periodo no sé, para mí está mal gestionado, la verdad las cosas como son pero la verdad que lo he estado partiendo y aquí ahora empezamos con una partidita de duelo por equipo que la verdad pues no se dio del todo mal le voy a pegar un traguito aquí a un poquito de coca cola con hielo sí señor, a la salud de ustedes qué calor y bueno, y comentaros de que cuando salió la beta multijugador de este juego pues la verdad me lo descargué me eché una partida y lo quité y sin pensar de que iba a jugarlo yo de hecho lo decía a la gente que Jordum no lo iba a jugar y tal pero bueno, entre unas cosas y otras y opiniones de de amigos que se le han pasado y tal pues bueno, he tenido la oportunidad de pillármelo y bueno, aunque la campaña todavía no la ha tocado porque me hice usuario gold porque me apetecía tener de crío y por un mesecito y luego quitándole la la suscripción pues bueno y entonces pues para querer aprovechar pues teniendo el doom pues dije venga, vamos a darle al multijugador y bueno, he estado dos o tres días ahí a muerte que la verdad me lo he pasado muy bien las cosas como son he disfrutado es un muy frenético esta es el arma que más me gusta como veréis en el vídeo esta es la la que sobre todo uso de las que hay en el multijugador aunque hay por ahí alguna otra que también está bastante tremenda pero pero sobre todo esta es la que más me gusta el lanzacohetes me recuerda mucho a aquellos tiempos cuando en los recreativos de allí de mi cerca a mi casa pusieron ordenadores e hicieron una especie de ciber y la gente jugaba ya al quake no era el doom pero era el quake y recuerdo yo cuando iban con esos lanzacohetes iban ahí a partirse todo y la verdad que que la está jugando estos dos o tres días el multijugador me ha recordado mucho a aquellos tiempos aunque yo yo ese juego no lo jugué como quien dice en el ordenador creo que lo jugué una vez creo o un par de veces y que como los que me conocéis ya sabéis que a mi jugar en el en el ordenador y shooters con ratón y teclado pues la verdad que no es mi fuerte y bueno y la verdad pues que que eso que me lo he pasado muy bien con el doom de multijugador pero ahí me he quedado como que la gestión de de como desbloquear la arma y tal yo lo veo demasiado precipitado yo creo que debería de haber un poquito más de margen también deciros de que a mi desde que empecé me han estado emparejando con gente con muchísimo más nivel que yo no hay o al menos yo no he notado un filtro para no sé para separar jugadores novatos con jugadores expertos pero bueno a la hora de la verdad yo me lo he tomado en plan guay y todas las veces que me han partido y tal como es tan frenético que no te da tanto margen a lamentar o o lo que sea pues la verdad que muy tremendo y bueno esta partidita la verdad que no me ha salido mal no está más creo que al final no no se llega a grabar los que mato ni los que me matan pero igualmente una partida que me lo he pasado muy bien echándola y la verdad que triunfándolo triunfándolo un montón y bueno chicos pues pues nada lo único que lamento es eso vale por lo demás pues ciertamente estaba equivocado en mi opinión sobre el Doom el multijugador porque en verdad es bastante divertido o al menos a mi me ha divertido que al fin y al cabo eso es lo importante así que pues nada chicos pues nos vamos viendo en siguientes vídeos y nada a disfrutar de este verano y no paséis mucha mucha calor hasta luego ¡Gracias!